Yo soy Manuel Herrera, el faraón del Guateque. Este es un segmento para Cultura en Casa. Y esto es La Bava. Soy la vaca mordiendo la baranda al costado del cuatro siglos. Soy la vaca sobre el techo de tu negocio. Sí, soy la vaca, ahí toda corpórea, sujeta de mi propia carne. Víctima de mi aliento, ¿pa' qué nacía? Sí, soy la vaca, ahí toda simbólica. La representación de la vaca en las alturas, juzgándote. ¿Pa' qué nacías? Cae de mí la baba toda insalubre, pa' que la vuelas, pa' que no vuelvas, pa' que no vuelas. Quiero encontrar en mí un mújido deforme. Perder, perder el alma. Al mal de mi costado le llaman vida. Tengo una herida que parece humana, pero que informe. Quizá mi voz, o lo otro, aquello, no empieza a definirme. Estoy esperando el espiral, la seña. Soy la vaca, toda aproximativa, un objeto sobreentendido. Soy una mesa. Soy una mesa. Este segundo texto se llama Escombro. Izquierda, Navarro, anexa, zapata, derecha, suben. Izquierda, Navarro, anexa, zapata, derecha, suben. Izquierda, Navarro, anexa, zapata, derecha, suben. Hay días tan ajenos que por pisarlos debes estar pagándolos, pero esa cuenta, ni los tenis, ni los penis, ni la pena que traes en la garganta pueden pagarla, como no puedes pagar la ruta, aunque buscas y rezas y miras el piso con fuerza deseando, deseando, deseando dos pesos que ya sabías que no traías al subirte. Soy quien llega a todas partes y sé que no escucharé a nadie decir que tiene que ir al lugar donde vengo, a donde vivo no se llega, de donde vivo se sale. Y miras por la ventana y cuentas que cinco, capaz que seis, caben en esa troca, chance que ocho si viniéramos iguales, pero nomás va el que maneja. Y miras por la ventana de nuevo y cuentas de nuevo que cinco, capaz que seis escopetas llevan en esa troca, chance que ocho si distinguieras entre cuernos y escopetas. Pero, ¡ah, xinga! Pues si esos no son ministeriales. No sé que es un chanate y no puedo ser tú, no sé si quisiera. Me imagino cargando un blog, Simón, de cemento y lo pongo frente a tu puerta, con un cartoncito encima para sentarme y quitándome un zapato escombro. Mis zapatos traen suela de escombro y así como escombro calan, notaría que me ves desde la ventana con repulsión por no traer calcetines. El recuerdo es mi casa. Todo lo que hay cabe dentro, aquí y en ella, y pesa. Veo un chingo de cosas que tienen dentro, pero no alcanzan a construir la barda, a arreglar la regadera o cerrar la ventana. ¿Me ves desde la ventana? A mí no me importa Jesús o el paso, ahí está y qué, ni me consta. Es más, yo no voy ni al centro. La verdad sí voy al centro, ahí trampo rutas. Rezo tanto como lloro, porque lloro sin que se note, y no se nota que rezo el santo susto de diario. Me imagino cargando un blog, Simón, de cemento y poniéndolo paradito, de pie sobre él. Sé que delante no tengo nada.